Este es la mitad loco Que es fue? Es que si fue bastante daño No, es que yo le estoy diciendo Que me ayude a comprar este B Entre los dos, le digo yo pues no quiere Si porque el que esta Donde dice, donde esta Lo que es el rosadito y arriba esta raspado Tambien Este no digo ni droga Yo le estoy diciendo que Lo que me cae mal que este hace 8 Se lo compre Mira como lo dejaron Si Yo estoy diciendo que me ayude con este Y la mitad cada uno Es que esto Si hace 8 fue 150 fue que me costo a mi Yo teniendo que me de 3 chocas Y yo pongo el resto, pero solo este Y a este hay que se quede Si porque ese vale mas caro la pintura Este hace 8 lo compre Es que lo que Es que lo que me cayo mal que Chingando venia con la norma Para que no se le cueste las cosas Si eso es lo que yo le digo a ellos Que no venian formalmente Si porque la norma ya lo dijo Que venian platicando Si porque la norma ya lo dijo Que venian platicando Es que miren cuando prestan una cosa Hay que cuidarlo muchachos La cosa que yo se la presto a Matilde No es porque solo uno le va a prestar algo Yo lo voy a agarrar como sea No Como el ya puede manejar Nunca pensé yo que el si va a cabear Va a haber hecho el solo Pero con la norma chingando venian los dos Y si yo vengo entre chingando con otro Y lo hago daño Si Tiene que pagarlo Y aunque el diga llévatelo Aunque no quiera Siempre tengo que reconocer un poco tambien No creo que sea pensamiento No es que no Se cayose que se chinga Si pues No porque Cuanto no cuesta mantener buen alma Amor Estuviera raspado No le hubiera hecho nada Pero ese hace 8 lo cambié yo Si hace 8 Si Yo te voy a pagar Pero esta alzada Porque ahorita no tengo PIS Va Pues por el esta alzada Lo voy a cambiar también Porque Por el que me ayude con la mitad de eso Pero el dice que no No está haciendo rogar mi cara Pero vos dijiste ahorita Y yo ahorita no tengo PIS No Si tienes ahorita está bueno Y no lo van a cambiar allá Donde coca Porque donde coca en tal taller Ah si Alla donde componen las motos Pues por eso estoy hablando Lo que pasa es que estos 150 Vale 20 Entre los dos te choca cada uno Y ya es todo Ya esto que se queso Le pongo una sustampita aquí Y ya es todo No Está bueno que el dice Que le va a pagar Pero yo le pido un poco para el sábado Porque Por el le digo Por el le digo Que si me va a ayudar Con cambiarle este Si porque ese 8 lo cambio A mi cara le dijera Que le vamos a pagar Pero como ni el ni yo No Pero por ese le digo Que si el me da su palabra Que si me va a ayudar Con este Con este le dice Que está aquí encima A ver solo este Ven Este se lo cambiaste Ocho Y si se mira bien nuevo Si porque nosotros ahorita no lo podemos ir a componer Porque igual Igual trabajamos en el mismo trabajo Y no No podemos arreglarlo también Porque no nos han pagado también Me agradezco Si usted lo espera para el sábado Pueden matar Pero no le estoy diciendo Que ay Págame todo Solo la mitad Disculpa porque Yo le empreste la moto Pero nunca pensé Que iba a pasar esto Por eso Yo solo lo que me den A mis tres chocas Hombre Pero que les queden de experiencia Ellos que cada vez que presten algo Bueno Tal vez aquí fue esto Y si va a hacer con otro No los va a tolerar Pero siempre y cuando hay que cuidar las cosas Y él sabe muy bien Y él sabe muy bien Lo que pasa que El parque venía pensando también Es que si molestando Ni en gana Norma También vos Cuando miras que Le barras te llevan Ustedes chingando con él Hablando a casa Si se distrae uno Cuando uno habla Como son Tienen ustedes De que ni bien Puede estar un poco solito Ay Se ponen ahí a chingar Ay Yo le dije Andate Si Yo le dije Andate Eduardo Le dije Ay le preste la moto Cuando miramos Se vino la noche Si cuando escuché Mi teléfono Estaba sonando Que un puchico Cuando vi En la llamada de ellos Escuché la noche Chillando Estaba escuchando En el teléfono Que estaba llorando Vine Ya le pusimos Le pusimos un altavoz Y empezaron a decir Que es lo que les pasó Le dije yo a él Salimos rápido en la casa Es que Es que Es que Porque el Eduardo Dijo que la norma Se le había doblado La mano El brazo Me cae mal A mi que No venían conscientes Sino que venían ahí Para desmolestar a los dos Eso pasó Pero no que es la verdad Eso pasó pues Pero como ahí sí que No la norma dice que Platicando venían pues Imaginar Por eso se descuido Él se metió en ese hoyo Es que Es que esos venían así Venían con velocidad Pero como venían ahí Platicando Y el otro se descontroló Me iba a ver una moto Se te descarrila Ya no la vas a poder Anderezarla allá En su mismo lugar Dije yo que me era la mitad Nada más No le estoy pidiendo Que me ponga todo Sino que solo la mitad De este negrito 150 va Tres chocos cada uno Y ya es todo Hasta yo también Me pones de los míos también Son los tres chocos cada uno Porque no le voy a cobrar Nuevo Pues sí Todos tenemos necesidad Pero ahí sí que Para la próxima Cuiden bien las cosas Si vos le querés ayudar Le puedes dar 35 Ya es tu Y yo pongo tres chocos Si yo me muestro los dos Que tengo una cuna Y me voy a 35 Ustedes dos ve Y me lo dan a mí Si porque él solo El negrito está cobrando Lo demás Pues tomó Pasó Pasó Ya está rastado Ya Pero como yo llevaba La moto Ya no puedo Es tu Es tu problema Tú Te quedan un ejemplo Es la norma Si te quiere ayudar Porque yo La mitad también De él 150 Aunque uno diga Que es poco Pero para aquí Dios Es bastante Otra cosa más cara A ver Digan que no fueron El tanque No lo fueron apachar Usted El tanque Si vale más caro Sí Gracias a Dios Que no No sé que No Ella pues No se quedó Que se diga Con la mano así Colgado ¿Ya? Ellos no pueden pedir la moto Cualquiera No se lo vienes No se lo presto Porque hay muchas personas Que el que tiene moto Tiene mujeres Como que tengan mujeres Igual es un gato Ajá Más es que Más es la moto Por ejemplo Si no hay gasolina De por ley Tienes que ir a comprar la gasolina Para que arranque Y si se pinchó Tienes que ir a echarle aire Para que funcione otra vez Es peor Es peor que tener Una mujer Igual el carro El carro es peor Que su mujer De uno pues Porque A veces le arruinó Una llanta Y yo la llanta Vale más caro Más caro Y es el carro Digamos que solo Es una moto Digamos que solo es una moto Si me den tres chocas Entran dos Y yo lo voy a componer Con otros tres chocas Y ya le compro nuevo este Que esta encima Si pues Porque este ya es mas Ah Solo quedo Raspado Y todo algo De aqui se la te va conmigo Ajá Ya ve esta flojita Pero todos Ellos lo van a pagar Dicen pues No es que No se trata de que Esta cobrando Que tal algún día Van a prestar otro Con otra persona Y que tal esa persona No es el mismo carácter Va a tener Así como la tiene usted Pues si Y peor si es nueva Nueva Tienen que pagar también A eso vamos Una vez te vas con el otro Tienes que Irte bien callado Porque en la carretera Uno se distrae Uno va platicando Se distrae uno bastante Eso que le sirve de experiencia A ellos Tienen que tirar las cosas A ver A ver El me lleva a comprar Yo no le hablo Que es lo que hago Irme atrás calladita Cuando ya llego Donde estamos Ya entonces ahí si ya Le hablo Ya que Que voy a comprar Que no Si Peor de noche Peor de noche Ay Dios que carrerío Y moterío Camila Pasan Pasan bastante Ahí si que Ellos lo van a pagar Dicen a ver que pase No se va a entrar en el lodo No se va a entrar en el lodo